Se dice que se necesitan cuatro abrazos al día para poder sentirse bien. La sobrecarga de problemas aumenta en las personas y a veces es necesario pedir un apretón de manos o mejor aún un abrazo. El 5 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud y en esta ocasión se enfocó en la depresión debido a que en el país los casos están aumentando. Es por ello que la iniciativa buscaba cambiar de rostros tristes a una sonrisa. El tema fuera depresión hablemos, o sea a nivel mundial es el tema que vamos a estar celebrando todo este año. Por lo complejo que es el tema y por la gran cantidad de incidencias y de depresión que hay a nivel mundial. Los índices cada día aumentan más. La depresión es la segunda causa de incapacidad a nivel mundial. Y qué importante es cuando una persona está triste extenderle una mano, darle un abrazo y decirle qué le pasa. Yo pienso que a veces aunque no lo creamos es parte del tratamiento. Un abrazo. Sin duda alguna los pacientes también expresaron el afecto que sintieron al recibir abrazos cuando menos se lo esperaban. La actividad fue realizada por alumnos de psicología y los comentarios fueron positivos. Levantan el ánimo una vez se siente decaído con tantos problemas. Además si uno en la casa no le dieron una muestra de cariño, entonces hoy verdad se la han dado. Porque a veces hasta los hijos suelen amanecer en la casa o algún pariente y no le dicen a usted ni siquiera lo que es buenos días. Pero puede ver verdad que a través de ustedes hoy han mostrado un cariño porque con un abrazo me han hecho sentirme como la mujer más grande del mundo. También se llevaron a cabo evaluaciones para las personas que necesitan ayuda emocional con el fin de evitar que los problemas sociales, económicos y familiares generen crisis en los ciudadanos. Aquí detectamos si la persona tiene, está dentro de las clasificaciones de la depresión, si es una depresión leve, si es una depresión moderada, una depresión severa. Y podemos decidir entonces en ese momento comunicarle a la persona y recomendarle que si es necesario que vaya a psiquiatría o no necesariamente tiene que ir a psiquiatría. Y solamente nosotros como psicólogos le podemos dar un seguimiento. Son aproximadamente 300 millones de personas en el mundo que padecen de depresión en cuanto en Honduras. Las cifras son altas, observando casi el 60% donde los pacientes son diagnosticados con trastornos emocionales.